Quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz, nada de declarar la guerra, eso no, es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacre, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza. Y no se va a caer en ninguna provocación. Decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo. Les doy un dato que no es del todo agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan. No es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida.